Música Esto es el trovador de C.T. Verdi Que precisamente el día 19 de enero se cumple el 160 aniversario de su estreno en el Teatro de la Prove de Roma Y esto es el coro de C.T.A.N.O.S. y el estril de la gamba de Azucena de la C.T.A.N.O.S. Así que disfruten del coro de C.T.A.N.O.S. Música 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 ha dejado en ese tono y trataremos de cantar en este tema mayor. Y si no, pues bueno, pero se intenta. Yo siempre la he hecho bajada, solo que hace ya un tiempo los últimos trovadores que he hecho han ido todos a tono. Y como los tres tenores tienen dos, pues ¿para qué pasar trabajo colocando otro papel? Es importante recordar, como sabéis muchos que siempre están con nosotros en todas las temporadas, el objetivo de la compañía de estudios límicos es poner en voces jóvenes papeles protagónicos. Personajes que están, chicos que están en los coros del Real, en el coro de la Sanjuela, en el coro de la comunidad, darles la oportunidad de que estrenen papeles protagónicos. Entonces es el caso de Carlos Silva, es el caso de José Tablada, que estará en otro elenco junto con Dolores Granado, es el caso de José González Cueva, que estará en otro elenco con Jan Navanat y es el caso de, bueno, el debut de Rebeca Yacos, que es junto con Idoris Duarte, que hará el papel de Violeta en La Traviata, y Miguel Borrallo, y Chantal García, que estrenarán este Aves en La Traviata, pues estrenan en la compañía gente joven, son de las más jóvenes que tenemos y ese es el objetivo. En el caso de Inés, que es el caso de una de las afucenas, está también Ana María Hidalgo y es una de las voces que hemos escogido en los castings que hemos hecho para esta vez y nos ha gustado mucho su forma de trabajar, su respeto y su gran talento. Por eso, bueno, estamos todos juntos. Gracias.